Hola a todas, ¿cómo están? Para los que no me conocen, me presento Mi nombre es Eriko Beso Y subo video cada 3, 4 meses No es cierto, no es cierto Estoy tratando de mejorar en eso, en serio, se los prometo Denme chanza, denme chanza Oigan, en los comentarios me han dicho que hablo demasiado Así es que, vámonos al punto Hoy sí, vámonos al punto, mamita Y producción, pónganme la intro Oigan, uff, hoy traigo mucha energía Yo no sé por qué me tomé una coca justo antes de grabar este video Pero bueno, como dice en el título del día de hoy Hoy te voy a enseñar una técnica que, mamacita Yo no se las había querido compartir Porque la verdad es una técnica que a mí se me hacía muy difícil Y es la técnica del 369 de Nikola Tesla En resumen, para que más o menos sepan quién es Nikola Tesla Nikola Tesla fue uno de los grandes inventores del siglo XX Fui ingeniero, mecánico, eléctrico, físico, en fin, muchísimas cosas Pero como les digo, si quieren saber más a fondo sobre él Pueden buscar aquí en YouTube su biografía O también la pueden buscar en Google Pero bueno, Nikola Tesla creía que el número 369 era el todo y el nada De hecho, una de las cosas que él siempre decía era Si solo supieras la magnificencia del número 369 Entonces tendrías la llave al universo Así es que sí, yo hice todo el trabajo por ustedes Y me puse a investigar Como les digo, anteriormente a mí las técnicas que yo había visto Se me hacían muy difíciles Pero descubrí una que es muy fácil Y simplemente la tienes que hacer en un solo día Claro, eso no quiere decir que nada más porque la tengas que hacer en un solo día Le vas a quitar importancia No Pero lo que vamos a hacer es que vamos a dedicar un solo día Para nuestro deseo o cualquier cosa que nosotros querramos manifestar Yo lo puse en práctica porque ustedes ya saben que cualquier técnica que yo les muestro aquí Es que yo las pongo en práctica Y obviamente yo sé, yo sé comadre que lo que quieres es atraer al exnovio Así es que este video es para ti Si quieres atraer dinero, si quieres atraer algún trabajo Lo que tú quieras atraer, esta técnica te va a funcionar No nada más simplemente es para el exnovio Pero yo sé que muchos de ustedes están aquí porque quieren atraer a su exnovio Así es que vamos a comenzar con esta técnica Ok, lo primero que vamos a ocupar es un papel o algún lugar donde escribir Alguna libretita, donde tú quieras Que sea de preferencia algo donde vas a escribir No en tu teléfono, sino algo, algún papelito No importa si tiene raya, si no tiene raya Lo que tú quieras, simplemente vas a escribir algo Lo segundo que vas a ocupar es una pluma bolígrafo No sé cómo le llamen en sus países Pero algo para escribir Algo para escribir Pero algo para escribir Asegúrate que de preferencia no sea negra Sea cualquier otro color menos negro Y por último vas a necesitar tu deseo Ojo, antes para escribir Tienen que pensar antes de hacer esto Cuál va a ser como que la oración O el deseo que van a pedir Por ejemplo Gracias, gracias Bye, ambulancia Lo que vas a escribir tiene que empezar En agradecimiento Y siempre va a ser en presente Y en forma positiva Por ejemplo, una de las cosas que tienes que hacer Es, gracias universo Porque regresé con mi novio Y el nombre de tu novio ¿Ok? Por ejemplo, para darle ya la frase Entera Sería, gracias universo Porque regresé con ángel Y su apellido Por ejemplo, yo estoy utilizando ese nombre Porque es el nombre de mi novio Pero pues ustedes obviamente van a utilizar El nombre de la persona que quieren atraer Si es por un trabajo Gracias universo Porque tengo el trabajo de mis sueños También puede ser más específico Por ejemplo, gracias universo Porque tengo el trabajo de contador Que yo tanto quería Porque tengo el trabajo No sé El trabajo que ustedes quieran manifestar También Si es alguna cantidad de dinero Gracias universo Porque tengo la cantidad De 10 mil dólares En mi cuenta O así sean 20 dólares En mi cuenta No sé Ustedes pongan La cantidad Y listo Ya que tengamos exactamente eso Acuérdense Primero La pueden escribir En cualquier otro lugar Y léanla Para ver Si les suena bien A ustedes Que no tenga absolutamente nada Por ejemplo Déjenme les digo Si van a Si quieren Atraer O manifestar En que ustedes ya no tengan deudas No pongan Gracias universo Porque ya no tengo deudas Acuérdense Que la palabra deudas Es muy fuerte Así es que Pueden poner Cualquier otra cosa Menos la palabra deudas Ok Y si Una vez que ya tengamos Nuestra Nuestra frase Nuestro deseo Bien armado Acuérdense Como les digo Léanlo Antes de Escribir De ponerlo Ya en si Hacer el método Y todo eso Para que Ustedes Puedan ver Si tienen algún error O no Ahora si Una vez que ya tenemos Todo eso Es muy fácil Vamos a dedicar Todo un día Todo un día Para Manifestar Nuestro deseo Ok Esto es lo que van a hacer En un papelito Van a escribir En la parte de arriba En las mañanas Ok Esto se va a hacer En la mañana A mediodía Y en la noche Ok En la mañana En la tarde Y en la noche Que vas a hacer En la mañana Cuando te levantes Justamente Cuando te levantes Lo que vas a hacer Es que vas a escribir Tres veces Ese deseo Ok Al estarlo escribiendo Nomás te levantes Y pongas Ay escribí Bye No Ok Vas a estar Eh Gracias universo Porque regresé Con tal persona Eh Y vas a tratar De imaginarte Visualizar Se le dice ¿Verdad? Pero Yo les digo Imaginarse Para que pues Entendamos mejor Vas a Imaginar Como Ese cenita Ojo Si tú dices Porque voy a Porque regresé Con mi ex novio En realidad No sabes exactamente Qué pasó Si quieres atraer Un mensaje De esa persona Tienes que decir Gracias universo Porque Tal persona El nombre de la persona Me escribió Y me dijo Puedes poner Lo que te dijo También O sea Puedes ser Específica En eso O específico En eso Pero como les digo Simplemente Arman Un pedacito Y eso es lo que van a escribir En las mañanas Ok Erika Te estás desviando Corazón Ok En las mañanas Vas a escribir Tres veces Tu deseo Uno Dos Tres Tres veces Su deseo Señorita Y acuérdense Que en cada vez Que lo estés escribiendo Te lo vas a estar Visualizando Vas a estar Como Imaginando Si pediste un deseo El momento Que te llevo Te pediste un deseo Si pediste un mensaje El momento Que te llevo el mensaje Si pediste No sé Un trabajo En el momento Tal vez Que te llaman Para ese trabajo En el momento Que ya estás trabajando En fin En fin Tienes que visualizarte Un poquito De lo de tu deseo No te quedes ahí Toda la mañana Visualizando Simplemente que es Mientras escribes Lo visualizas Tres veces Ok Listo Lo dejas ahí Y en la tarde Lo que vas a hacer Es que lo vas a escribir Seis veces Ok Seis veces El mismo deseo Y lo que vas a hacer Es que lo vas a volver A visualizar Vas a visualizar La misma escena Que visualizaste En la mañana Lo vas a visualizar En la tarde Y vas a escribir Seis veces En el mismo papel Por ejemplo Aquí Vas a escribir En la mañana Acá vas a escribir En la tarde Y acá vas a escribir En la noche Ok Así es que En el medio Vamos a escribir En la tarde Seis veces Tu mismo deseo Y lo vas a hacer Visualizando Igualmente Ojo Al momento De visualizar Y de la manera En que todo esto Funciona Es de que Te lo tienes que sentir Ok Comadre Compadre Si no se lo siente No va a funcionar Si es que Lo tiene que sentir Ok Y ya por último En la noche Justo antes De dormirte Eso es justo Justo antes De dormirte No vas a hacer Nada más Después de que Hagas eso Ok Lo que vas a hacer Es que lo vas a escribir Nueve veces Ok Nueve veces Vas a escribir Tu deseo Y igualmente Lo vas a visualizar Lo vas a sentir Y listo Una vez Que acabes Con esto Hasta ahí Ya lo lograste Lo hiciste Todo un día Ya lo lograste Lo hiciste En todo un día Ya está listo Lo que puedes hacer Es que Simplemente Guardar tu libreta Y listo Ya Guardarla No sé Les recomiendo Que ustedes Tengan Como que Una libretita Donde Escriban Todas Donde puedan Escribir Cosas Para manifestar Y cositas Así Que solo Esa libreta Sea para El universo La ley De la atracción Dios Como ustedes Le quieran Llamar Porque es Mucho más fácil Que tengas Todo ahí Si no quieres Que nadie Te lo vea Lo que puedes hacer Es romperlo Tirarlo Y listo No hay Ningún problema Ok Pero les recomiendo A veces Es bueno Regresar Y ver Todas esas cosas Que habíamos pedido Antes Y que ya se nos cumplieron Y tú dices Wow Wow Comadre Pero si Eso es todo Por esta técnica Acuérdense Lo tienen que hacer En la mañana En la tarde Y en la noche Tres Seis Nueve veces Ok Si Espero que les haya gustado Díganme En los comentarios Si tienen alguna duda Aquí Yo estaré Contestándoles Muchísimas gracias A las nuevas personitas Que se están Suscribiendo A este canal Muchas gracias Muchas gracias No saben Lo mucho Que me emociona A mi Pero si Eso es todo Por el video Del día de hoy Les tengo Otras técnicas Que también Ya puse en práctica Y oh my god Oh my god Comadre Oh Pero ahora si En serio Que esto les va a funcionar A mi me funcionó Muy muy rápido Se me hizo Súper fácil Y se me hizo Muy rápido La manera En que Todo se Manifestó Y yo sé Que a ustedes También les va a llegar De esa manera Súper 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 rápido Así es que sí Eso es todo por el video Del día de hoy No olvides que tengo Instagram Y te lo dejo En la partecita de abajo También tengo TikTok Y Facebook Y sí chicas Eso es todo Y nos vemos En el próximo video Chao No olvides de que te No olvides de que te No olvides de que te